En principio nos vamos a dedicar ahora a un aspecto que nos parece fundamental en la región, tiene que ver con el agua potable, tiene que ver con las obras que ha encarado una especie de resumen, vamos a hacer de lo realizado aquí en la zona este provincial y como ven el 2018 también y vamos a estar con algunos detalles de una situación que preocupa realmente, especialmente en este momento que es el excesivo consumo de agua potable en la región. Sergio Picotto de Aizán ya está con nosotros, ha accedido a esta invitación, ¿qué tal Sergio? Un gusto. Un gusto estar contigo. Bien, la idea es empezar entonces, si hacemos un pequeño resumen por lo menos de las obras realizadas este año para tener un panorama de lo que se ha trabajado, que ha sido importante por cierto. Sí, sí, hemos podido realizar algunas obras de importancia para nosotros, algunas todavía están en construcción como es una parte fundamental del establecimiento depurador de San Martín y lo que más abocamos de todo es en el recambio de algunas cañerías obsoletas de cloaca que se han podido ir renovando paulatinamente. No hemos podido cumplir con el 100%, pero venimos en un avance que es muy importante para nosotros. ¿Y agua potable? Y agua potable, hemos podido desde el año pasado ya ingresar dos nuevas perforaciones, estamos trabajando en una más que seguramente nos van a ver trabajar, es en frente a la terminal, es una perforación antigua que queremos recuperar, que es una perforación que tiene muy buena calidad de agua, y están trabajando en una obra por cuenta de terceros que tienen que entregar una perforación dentro de muy poco tiempo sobre la calle Mitre, lo que es todo el nuevo complejo donde va a estar seguramente instalado la municipalidad en pocos años. Claro. ¿Hay algo más para destacar en lo que ha sido la actividad de este año? Hemos tenido un avance importante en cuanto a equipamiento y algunas otras cositas que nos ha permitido poder estar un poquito mejor que años atrás. Los reclamos han disminuido en los últimos tiempos, por lo menos en los medios de comunicación. Al canal llegaba hace un tiempo una cantidad importante de inconvenientes, con pérdida de agua, y ahora se ha reducido esa cantidad de denuncias. ¿A qué será? Hay varios factores, uno de los temas más importantes fue la automatización del servicio, lo que no permite mantener una presión constante y estable dentro de las cañerías. Esto hace que haya un mínimo y un máximo en cada perforación donde estas encienden y apagan solos. Sabemos que toda la producción de agua potable del departamento es a través de perforaciones. Y después hemos podido estar regulando algún sistema que nos permita estar un poquito mejor. Lamentablemente no estamos al 100%, ojalá lo estuviéramos, pero estamos mucho mejor que en algún año anterior. Bien. ¿Algunas de las perspectivas que hay para el 2018, algunas obras de consideración? Hay obras importantes que están planteadas, que es para hacer una mejora fundamental en cuanto a la parte, no tan solo de cloacas, sino la de agua. Sabemos que nuestros colectores principales son relativamente nuevos y que van a tener para muchos años más. Pero bueno, las redes terciarias, las que pasan por frente a nuestros domicilios, tenemos algunos inconvenientes. Es en lo que fundamentalmente estamos trabajando y donde se ha enfocado todo el trabajo de AISA. Ha aumentado la población, por lo tanto hay mayor requerimiento en todos los sentidos. San Martín viene creciendo rápidamente, tiene un crecimiento importantísimo para lo que es la provincia, tiene un crecimiento importante y necesitamos y queremos acompañar a este crecimiento también. Hay un aspecto que mencionaba al comienzo, tiene que ver con el consumo excesivo, indudablemente, de agua potable que se está estableciendo, ha aparecido una cantidad muy importante de piletas, construcción de piletas. Bueno, se sigue en algunos aspectos con malas costumbres, malos usos por parte de la población o parte de la población, reitero, de lo que es el agua potable para riego, para lavado de autos. De qué manera se podría encarar esta situación, como lo ven ustedes, démosle un poco de tiempo a este aspecto porque realmente es esencial cuidar este líquido tan fundamental en una zona de desierto como estamos y que es indispensable, bueno, tener responsabilidad sobre él. Lo importante de esto es saber que llevamos casi 9 años de una crisis hídrica importante para lo que es la provincia, donde no tenemos la precipitación de nieve en la cordillera y eso afecta directamente a los acuíferos que traen agua a nuestro departamento y esto hace que cada vez el agua sea más escasa. Tenemos que ir mucho más abajo a buscar agua donde antes se buscaba los 200 metros, hoy se está buscando en los 350 metros. Además, está en malas condiciones en cuanto a contaminación, ¿no? Por lo menos el primer acuífero. Todos los primeros acuíferos lamentablemente están totalmente contaminados. El segundo también se indica que es un gran porcentaje que tiene una alta contaminación. En un muy alto porcentaje que están prácticamente contaminados. Es decir, que nosotros hoy estamos tratando de buscar nuevas napas y esto es a partir de los 350 metros. Hoy hacer una perforación tiene un costo superior a los 4 o 5 millones de pesos. O sea, son costos importantes. Más teniendo en cuenta que mientras más abajo nos vamos, perdemos producción y el costo para extraerlo es mayor. Claro. Ahora, ¿qué se va a hacer en esta temporada especialmente? ¿Cómo se ha considerado esa situación de las nuevas piletas que estamos observando, que se están construyendo? Se está haciendo un relevamiento general de todas las propiedades que pueden llegar a tener piletas, por supuesto. Se están colocando en algunos lugares medidores. Hay que empezar a medir el agua. Y lo importante es que hay gente en la calle que está haciendo algunas multas. Esto la población tiene que saberlo, que el horario permitido es de 22 a 8 de la mañana. Únicamente jardines. Todo lo que sea verde se puede regar, el resto nada. Las multas son bastante onerosas. Arrancan de 400 pesos en cuanto a jardines fuera de los horarios. Y veredas y calles, o sea, hay restricción las 24 horas, cuesta 900 y pico de pesos, 950 pesos cada multa. Y esto tiene que saberlo para poder también empezar a tomar un poquito de concientización del uso del agua potable. Nos queda el tema de los autos. ¿Hay horario o no se pueden lavar autos con agua potable? No se puede lavar con la manguera generando la salida de agua de la manguera. Pueden hacerlo a través de algún balde con una limpieza restringida. Claro. Pero no mangueras, no hidrolavadoras, nada que influya en consumo de agua importante. Bueno, ¿harán alguna campaña, supongo? No sé si tienen información. Está saliendo, si ya está saliendo algún tipo de campaña, que yo personalmente voy a traerles para que ustedes también puedan llegar a transmitir. Yo no sé en cuánto está en este momento el consumo, pero es importante, aquí en la zona de este está medido, o en el departamento de San Martín, cuánto consume aproximadamente. Si sacamos lo que es San Martín, únicamente San Martín y Palmira, que es un servicio totalmente asociado y una parte de lo que es la colonia, tenemos que pensar en que en horarios y días picos se producen más de 2 millones y medio de litros por hora. ¿Eso qué significa en general, digamos, en consumo personal o por habitante? Esto significa que cada uno de nosotros consumimos más de 500 litros por habitante y por día. ¿Eso es muchísimo? Es muchísimo. La Organización Mundial de la Salud admite un máximo de 250 litros por persona. Nosotros estamos en el doble. Lo que ocurre es que, bueno, todo tiene que ver con las condiciones, los lugares, las características del clima. Hago referencia a este cálculo que realiza la Organización Mundial de la Salud. Por supuesto. Será un promedio que, bueno, a veces tiene que ver o no con las características nuestras. Son valores iniciados para el uso, para el consumo individual de cada uno. Lo que es aseo, lo que es bebida y todo lo demás. Por eso la Organización Mundial de la Salud no toma otro punto que no sea ese. No se admite el riego de jardines, ningún otro tipo de uso de agua potable, que hoy, si lo planteas a nivel mundial, es uno de los mayores problemas que se están teniendo. ¿No es cierto? Pero la Organización Mundial dice consumo por persona, en lo que es aseo, bebida y todo lo demás. ¿No es cierto? Cuando hablamos aquí de contaminación, un hecho que permanentemente planteamos, especialmente para la dirigencia política en general, mencionamos que es un problema no solamente para la producción, que lo va a tener, que lo tiene en el momento y que seguramente será uno de los inconvenientes más importantes para el futuro. Hay un problema esencial y fundamental más importante que ese, que es el consumo humano. Sí, sí, sí. Que a veces lo dejamos como secundario. Lo estamos dejando de lado. Bueno, nosotros somos conscientes, vivimos en un desierto, nosotros hicimos de Mendoza algo que Mendoza no lo es. Y fíjate que nosotros por ahí, o por lo menos particularmente, no me molesta que tengas que regar un jardín y lo podés hacer en 10, 15 minutos, lo mantenés verde, bonito, como todos nosotros queremos tenerlo. La diferencia es cuando tirás una manguera en un jardín y esa manguera está horas y horas y horas y termina humedeciendo la pared al vecino o termina dentro de la sequía porque no fuimos a comer, porque no fuimos a ver la televisión o porque no fuimos a hacer otra cosa. Digo, un consumo que sea medido, un consumo que sea racional, en donde podamos tener nuestras cosas bien hechas, bien bonitas, como queremos todos, pero sin tirar algo que el vecino que está a 10 o a 20 cuadros no lo tiene.